Bueno, nosotros en la jornada de hoy aquí en esta calle de Triana estamos reivindicando que los gobiernos de España y de Canarias busquen soluciones para la segunda fase de la carretera de la aldea. Los aldeanos, los usuarios de la carretera de la aldea no pueden estar 6 o 7 años más esperando a que hagan esa carretera porque ahora mismo llega la lluvia en octubre, noviembre y volvemos otra vez a los desprendimientos, sobre todo en la zona de Faneque y lógicamente volver a cerrar la carretera y consecuentemente tener que darle la vuelta a la isla que ahora duele más teniendo en cuenta que es verdad que ya estamos más cerca de la capital, estamos más cerca del norte, pero hasta que no esté totalmente terminada la carretera pues de nada sirve este primer tramo que acabamos de inaugurar. Nosotros lo que pedimos es que la carretera de la aldea en este segundo tramo, el risco agajete sea considerado por el gobierno de Canarias de interés estratégico para acortar los plazos de licitación y de ejecución y que luego en las cláusulas de licitación, pues se premie aquellas empresas que hagan la obra en menos tiempo y también que se premie quien ponga en servicio lo antes posible el túnel de Faneque que es ahora mismo el tramo más peligroso, es decir, la carretera de la aldea hay que buscarle una solución.